Los vecinales no queremos que haya la Feria de Alacitas, porque sabemos que hay muchos comerciantes del interior, van a llegar a nuestro departamento, a nuestro municipio, van a venir de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y otros departamentos, que en esos lugares hay los hospitales y otros hay llenas, y no podemos que estos compañeros vengan a infectar a nuestro departamento, y que nuestras potosinas y potosinas, al ir a visitar ese sector, se van a poder infectar. Cuidemos, señores autoridades, nuestras potosinas y potosinas, para que no nos podamos contagiar. Pedimos que no se pueda dar autorización, porque podemos correr peligro, hermanos. Ya, bueno, en principio, nosotros, la Federación de Juntos Vecinales, hemos estado haciendo seguimiento. Hace dos días nos hemos apersonado a las oficinas del señor alcalde, preguntando si va a haber o no va a haber la Feria de Alacitas, y qué medidas se van a tomar. También ayer nos hemos apersonado a la Intendencia Municipal, que todavía nos han dicho que se está viendo, se está haciendo un análisis, que tenemos una tercera ola y hay altas de contagios. Dentro de eso, ayer se han reunido los del sector de Alacitas, con el señor alcalde y el señor gobernador, qué habrán determinado. Pero como Federación de Juntos Vecinales, no podemos correr peligro a nuestras vecinas y vecinos, y a toda nuestra población potosina. Sabemos que estas ferias de Alacitas, ¿quiénes vienen? Vienen de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro y otros departamentos. Y ahí, ¿quiénes van a traer esos tipos de contagios? Van a traer, pues, esos sectores que ahí están, pues, hermanos, ya altamente de contagios. Y entonces no podemos permitir en Potosí que haya esos tipos de ferias, de Alacitas, sabiendo que estamos en una tercera ola, que estamos corriendo peligro. Y entonces debemos, señores autoridades, cuidemos a nuestras potosinas y potosinos, pensemos con la cabeza y no pensemos con el corazón.